también. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Nueve de la noche, ayer Javier Milei acudió una vez más a la cadena nacional. Atención con esto, yo ayer les comentaba, era una modalidad que usaba mucho Cristina Fernández de Kirchner, sosteniendo que como había tanto preponderancia en medios que la criticaban, decían que la única manera que tenía de hablar sin esos intermediarios a la opinión pública era a través de la cadena. La cadena, veo que además a nadie le preocupa volver a mirar la regulación que en aquel momento todos o muchos medios mencionaban, que tenía que ver con que está regulado que se usa en casos de conmoción nacional. Lo que hizo ayer Milei fue para promocionar lo que consideró una hazaña histórica, un hito nacional que tuvo que ver con alcanzar el superávit financiero en el primer trimestre de su gobierno. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Bien, estaba en un escritorio, en la Casa Rosada, con el presidente y el vice del Banco Central a un lado y del otro lado Caputo, el ministro de Economía y el secretario de Finanzas. Era raro, porque estaban con las manitos cruzadas, parados, una imagen muy extraña, a los que llamó héroes, dijo que vieron fuego y se lanzaron encima porque son grandes patriotas que en lugar de escapar de la herencia pesadísima que recibió este gobierno, decidieron asumir en esos cargos. Es la quinta cadena de Milley en estos meses nada más, dos se pueden considerar obligatorias, digamos, la que tiene que ver con la inauguración de su gobierno y la otra que es la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Las otras tres son por decisión propia. Bueno, dijo Milley después de esto que lo peor ha pasado, no dijo que lo peor ha pasado, dijo que estamos a mitad de camino respecto del esfuerzo, que este es el último tramo falta todavía. Quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Bueno, esto decía Milley, ahora, ¿cómo se alcanza el superávit? Porque no hay discusión de que efectivamente en estos tres meses se alcanzó el superávit financiero por primera vez desde el 2008. Ahí empieza una discusión respecto de si es sostenible en el tiempo y quién pagó el ajuste. Por un lado, hay economistas que apuntan, y no son precisamente economistas que ideológicamente estén muy lejos del gobierno, que, por ejemplo, pateó pagos de las generadoras eléctricas de Camesa por más de mil millones de dólares. Después está también lo que tiene que ver con patear pagos de importaciones. Él habló de la deuda de importaciones, que le dio que es cierto que más pateó para adelante, es decir, no le das a los importadores los dólares, pero eso también está pasando ahora. Después, por el lado del ajuste, lo que dijo ayer Milley es que hubo más motosierra que licuadora. Licuadora es cuando vos licuás el valor de real, es decir, no ajustás por inflación los salarios que paga el Estado Nacional o las prestaciones que paga el Estado Nacional, y eso hace que se licue el valor de esos salarios y jubilaciones. El gran ahorro estuvo, ahorro, estuvo al lado de los jubilados. Sí, el 34% de todo eso se explica en las jubilaciones y pensiones. Según Milley, eso fue muy menor. Este milagro económico que ha sido lograr superar el financiero trimestral luego de casi 20 años, responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este Gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país. De los cinco puntos del déficit del tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández, que quisimos modificar en la ley base y que luego tuvimos que modificar por DNU. Bueno, por DNU podría haber aumentado también el monto del bono, por ejemplo, y haber compensado la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Las prestaciones por seguridad social cayeron, según todo análisis que nadie discute, un 35% en términos reales. Y además hubo mucho ajuste de obra pública. El gasto de capital es el 20%, por ejemplo, que es obra pública. Obra pública, digamos, la suspensión de toda obra pública, que después repercute también en menos empleo en la construcción, por ejemplo, y la obra pública junto con la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y las prestaciones que no mandó a las provincias. Son los tres rubros por el lado del ahorro, si se quiere, de lo que dejó de gastar el Estado Nacional. Bueno, ¿qué dijo Milley? ¿Cómo se sale de esto? Esto dijo Javier Milley respecto al futuro. No esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza. Y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Ahí radica el secreto del éxito de todos los países desarrollados del mundo. Un Estado que vela por la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Y un sector privado pujante que arriesga, apuesta por el país y genera riqueza. Bien, Milley habló concretamente del sector minería, petróleo y campo. El problema es que son todas inversiones que eventualmente, aún suponiendo, él dice, la salida viene por ese lado. Bueno, no es corto plazo y vos tenés una caída muy grande de la actividad y eso está haciendo que caiga la recaudación, con lo cual el ajuste te alcanza menos, porque recaudas menos, tenés que ajustar más para llegar al mismo punto. Sí, el otro cuello de boteza tiene que ver con que vos reducís el gasto de capital, eso significa menos obra pública y la leche tiene que salir del campo, los camiones tienen que llegar a vaca muerta, hasta que los privados se pongan de acuerdo para hacer una ruta, puede pasar un montón. Mientras tanto, Hernán Lacunza, exministro de Economía de Macri, planteaba otra de los llamados de atención que están haciendo los economistas sobre estos tres meses. Lo que más me preocupa es que el gobierno confunda que lo que lo trajo hasta acá lo va a llevar hasta allá. O sea, que empezaste con el fútbol, a veces vas ganando el primer tiempo 3 a 0, igual hay que cambiar, porque en el segundo tiempo hay otras jugadas, otros cansancios, otros agotamientos, otras paciencias. Y, por ejemplo, esa desaceleración inflacionaria de 25, 20, 13, 11 de los primeros cuatro meses, muy asociada al ancla cambiaria del dólar al 2% mensual, y que eso obviamente tira los precios para abajo, o los desacelera, bueno, puede ser eficaz cuando tuviste alguna algura, porque hiciste una devaluación inicial que la llevaste a 800, deja de ser eficaz cuando llegas a estos niveles cambiarios y tenés un incipiente atraso. Bueno, viene insistiendo mi ley que los economistas que dicen que el dólar quieto es un problema, no la ven. Habló de esto el viernes con los empresarios en el Yao Yao. Mientras tanto, hoy la marcha en defensa de la universidad pública, con una enorme adhesión de distintos sectores, partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, CGT, CTA, pero sobre todo movilizada desde las 54 universidades nacionales, estudiantes, docentes e incluso de facultades privadas, como venimos recogiendo. En los últimos minutos recibió la adhesión también de Cristina Fernández Kirchner, va a estar vía Twitter, va a estar Axel Kicillof también marchando, pero el corazón de la marcha, la fuerza de esta marcha son los estudiantes y los docentes universitarios. No dijo absolutamente nada sobre este tema ayer Javier Milei, sí Manuel Adorni, el vocero presidencial. Lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno. Eso no para beneficio propio, por supuesto, eso no lo vamos a ver. Hubo diálogo y hubo un acuerdo, el Gobierno Nacional aumentó el 70% las partidas de gastos de funcionamiento en marzo, habrá otro 70% de ajuste en mayo, además se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos. Está además decir que el Gobierno, como todo, Gobierno Liberal, valora la educación pública, laica y federal, y lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo en algún momento ser un faro educativo en América. Bueno, por un lado hace una valoración de la educación pública, después dice que hay problemas muy serios porque 6 de cada 10 estudiantes abandonan las carreras en las que se anotan y que son muy pocos los sectores vulnerables que llegan a la universidad. Eso es cierto, el tema es que el problema es que tenés un problema en el secundario por el cual no llegan a la universidad, entonces destruir la universidad no tiene ningún sentido de financiarla, lo que necesitas es que lleguen más y que perduren más, pero en todo caso es, si tenés que plantear cambios en la universidad, bienvenido sea, pero en todo caso tampoco es una cuestión del poder ejecutivo, la universidad tiene su autonomía. Hay igual un respeto, hay una preocupación ahí porque él valora, dice, bueno, en la tradición liberal valoramos la educación pública, hay una reacción menos agresiva de la que uno escucha normalmente de parte del gobierno frente a lo que se le para enfrente, suelen ser más despreciativos, más agresivos, más virulentos, en este caso los veo un poco más prudentes. Es menos agresivo que el propio discurso de Milley respecto de que la educación pública adoctrinaba a la gente, que fue el discurso que dio en su colegio, y esta discusión sobre los fondos para la educación pública, los fondos para... La pobreza, bueno, eso se han bajado en los últimos días, uno mira el tuit de Milley, no hay mucho de eso en las últimas horas. Sobre el adoctrinamiento, Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, decía ayer. La reforma del 18 estableció la libertad de cátedra, la actitud crítica en la universidad. No vamos a violar ese mandato de la autonomía universitaria. No pueden decir que hacemos política cuando tenemos actitudes críticas, cuando podemos enfrentar dentro de los claustros, en forma libre la discusión. No hay que olvidarse, esta universidad, son docentes, Sturzenegger en La Plata y Kicillof en la Universidad de Buenos Aires. Esta universidad se recibió Zayat y se recibió Caputo para nombrar. ¿De qué adoctrinamiento están hablando? Esto en general lo que se tiende es al achicamiento del sistema universitario. Bueno, Zayat es Alfredo Zayat, un periodista que escribe en Página 12, que ha sido muchas veces citado y ponderado por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Alfredo igual tiene su propio pensamiento, pero digamos, para que se den una idea de qué habla cuando lo compara con Caputo, que es Luis Caputo, el ministro de Economía, también graduado de la Universidad de Buenos Aires. Mientras tanto, Emiliano Giacobiti, el vicerector de la Universidad de Buenos Aires, hablando de la aplicación del protocolo antipiquetes, hoy que es una fuente de preocupación para el gobierno y para los que van a marchar también. Yo creo que todos los apoyos a la marcha suman. Claro, pero un Moyano, por ejemplo, apoyando la movilización por la educación pública, le da el pie a Karina Milley, quien ayer tuiteaba sobre que es una movilización contra el gobierno, evidentemente, porque apoya a la SELC. Obviamente esas son chicanas del gobierno. Acá lo importante es si es justo o no es justo el reclamo. Yo lo que creo es que acá no hay que caer en la chicana del gobierno de deslegitimar un reclamo. ¿Van a respetar el protocolo antipiquetes del gobierno? Primero, esto no va a ser un piquete. Entonces no hay un protocolo, no hay un protocolo antimarchas. Sí, no se puede cortar la calle. Acá se pidieron absolutamente todos los permisos. ¿Y se lo dieron? Todos. Se avisó cuál va a ser el recorrido. Se habló con las autoridades. La idea es no bloquear calles. La idea es dejar siempre carriles abiertos para que se pueda circular. Tratar de complicar a la sociedad lo menos posible. Bien, Karina Milei, en efecto, dice, hace 10 horas tuiteó, ya están depositados los pagos para las universidades. ¿Qué relato les queda? Ahora se esperan las explicaciones del dinero utilizado. El problema es que aún suponiendo que hayan depositado el 140%, que no habían depositado todavía el 70% de actualización. Recuerden que estamos contra un presupuesto que se deterioró con un 300% de inflación y no se actualizó en esa medida y se va actualizando de a puchitos a lo largo de estos meses. Muy bien, lo seguimos escuchando, estudiantes, docentes, graduados, universitarios, sobre la marcha hoy al 11.68.61.104.3. Amy Winehouse.